¡Suscríbete al canal! 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 Mira, lo tuyo no tiene presentación ninguna. Ni un diálogo me han hecho ni nada. ¿Qué te van a hacer? Pero si tú eres tú ni en el circo bonsoleil. ¿Qué te ha dicho? Madre mía. Cambiame de vida con unos pascones. Este es su gran cambio. ¿Qué es mi nombre? ¡Palomita! 3, 2, 1... ¿Palomita es el nombre que le habéis puesto? Sí. ¿Y por qué? Porque es el lugar de hacer... ¡Pum! Ah, vale, vale. Como me venís en el espejo me desmayé aquí mismo. No, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Está convecada. Madre mía. Me quería poner uno del mismo pie. Madre mía. ¿Vas a marear a la niña? Que no. No le des tan fuerte, no le des tan fuerte. Sí, mira. Joaquín. No, 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 la está mareando. La niña ya no está en sus cabales, pobre tica. Mira la otra. Mírala. Mírala. ¿Te la cambio? No. Ahora, eh, digo, ahora. Un ratito. Un ratito. Oye, tú qué ha... Me ha gustado, eh. Qué lástima, mi niña. Ha dicho un ratito para estar aquí, eh. Que no reniego de mi hija, que esto es lo que me ha tocado y me toca sufrirlo. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Y ya está. Mira, la veo con la tablet. Vamos a ver cómo nos gusta. A ver, a ver, a ver. ¿Tú has visto lo que estamos haciendo ahora, nosotras? Sí. ¿Puede ser unos años? Sí. Sí. Ella y yo estaríamos maquillando a ella. Que ya dentro de dos años será ella cuando pleca. Va a ser que no. No, 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 no. Palomita o dos va a ser que no. Ahora te toca a ti, ¿no? Maquillarte. Sí. ¡Uh! Venga, al lío, al lío. No, la verdad, bien. ¿Cherry? ¿Cherry? O sea, tú eres la palomita. ¿Quién era? Este es tu gran cambio. ¡Ah! 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 Mira, por lo menos ella baila, la tengo más gracia. Has ganado sin duda. Has ganado. El mejor cambio de la noche. La ganadora es... ¿Eh? ¡Rrrrr! ¡Maila Cherry! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué agregosa, eh! ¡Eh! Con lo guapa que está. Pero... Pero... Tú estás... Tú estás... Tú estás... Has venido mejor maquillada de casa, ¿eh? Ya que te dice... Que has venido mejor maquillada de casa. Estás grabando. Como tú te... Como tú has venido maquillada de casa, estabas más guapa que habiéndote puesto en manos de estas dos locas. Tienes mezcla de... Elip... Con la raya roja... Tienes mezcla de la Harley Quinn por el corazón... Sí, yo te había... Sí, sí. Sí, sí. Sí, todas tienen la cara partida. De verdad. De verdad. ¡Ah! 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 ¿Vas a comer ya? La mía está. ¿Sí? Pues nada. Tafisito. No queréis turrones? ¿Ves? Estamos casi en verano, pero hay que comer de los turrones. Hay que gastarlos. Hay que terminarlos. Me traen los taquis y me dicen que con esto, vamos, echan fuego por la boca. Esto... Hay que fijarte en esto, ¿eh? Sí. Pero esto es el nivel de picante, ¿no? El espert. Esto, para Martina, es un fosquito. Vale, vale. O sea, ¿qué le dijo yo al papá? Pero que no fue por eso y me fue por eso. ¿Qué le dijo yo al papá? Que no te comprase más. ¿Por qué? ¿Porque te comías? Porque está muy bueno. Se comía una bolsa cada día. De estos. Una bolsa cada día. Ella sola. Y se lo tiene que quitar. A ver, a ver. O sea, que Martina, a los honores. Después traes tu afición al también. ¡Uy, entera! Que sí, que se come una al día. A ver, a ver tus caras. Tiene al menos... Tiene limón, ¿eh? Tiene limón. Tiene lima limón. Tiene lima, sí. Diez segundos. Es que te la vas. Que no, que no. Que Martina se comía una bolsa de taquis cada día. Hasta que se puso mala de la barriga. Y tanto picante. Y le prohibí que la compraran. Mira esta. Igual. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Es que vas a ver ya que como. Es que vas a ver ya que como. Es que vas a ver ya que como. Me vas a ver ya que como. Me vas a ver ya que como. Me vas a ver ya que como, dices. Yo en diez segundos necesitaba beber agua. Pero es que Martina es la aficionada a los taquis. Se come una bolsa cada día hasta que yo le... No, hace como una. Porque le prohibí a tu padre que te las compraran. Mira, mira esto. Mira esto. Ya lo está intentando. Yo me cogí como ella la puntica. Y dije no quiero más. Ahí te vas a poner. No puedes, no puedes. Dale agua. Que se ahoga la niña. Dale agua. La madre que la parió a Cuki. Se acaban de ir Sara y su marido. Y me están diciendo mis hijas que decirlo, decirlo. Que picaba un montón. La lágrima. Y dice mamá. Los taquis picaban un montón. Pero los hemos hecho la puerta. Y me acababa la lágrima. ¿Tú sabes de los yatecomos que comprábamos en el chino estos? De gamba que picaban mucho. Que picaban mucho. Pues a eso sabía. Sara. Con lima y todo. Cuando ves este vídeo te has tomado el pelo. Estaba muriendo. Pero no, pero hemos aguantado. Pero como no lo hemos comido. Pero había aguantado como una campeona. Pero es que ahora está escolorada como un tolote. Ay por Dios. A mí sí me cayó la lágrima. Ay Dios mío. Se te cayó la lágrima y todo. Y yo he dicho. Martina se come una bolsa de tánica. Es verdad que es verdad. No, comela me la como eh. Pero no, pero no era esa. Porque el nivel de fuego no. Sí ha aumentado. El nivel de fuego es el extremo. Martina se come el 3. Y ese era el 8. El 5. Pero aguantaremos. Mira. 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 Sí, pero estabais deseando que se fuera como de echar el fuego por la hoja, ¿no? No, yo me cogí. Yo me cogí a la calle. Sara. Que se estaba muriendo por dentro. Con el picante. Y tenemos a Victoria. Pero fatal, fatal, fatal con los cólicos eh. Que no hace caca. Bueno, no es cólico. Es que no puede hacer caca. Mira. Os he preguntado por Tito que es este de aquí. Que me explicarais que a vuestros hijos os había pasado lo mismo. Y que leche les estabais dando. Y bueno, la mayoría de Tito me han dicho que me pregunte a la pediatra. A ver. Si yo ya sé a quién tengo que preguntar. Si yo ya la pediatra es la primera persona a la que le he preguntado. Pero es que la pediatra me ha dicho. Es cuestión de ir probando leches hasta que des con la que le viene bien a ella. Entonces, pues lo más normal es que si no sé qué leche. Claro, yo voy a la farmacia. Y como tonta no soy, la de la farmacia me va a vender la que más le interese, ¿vale? Porque más beneficio le dé por lo que sea. Entonces prefiero por la experiencia de las madres, ¿no? Que me recomienden. Que ellas se lo han vivido en propias carnes, ¿no? Una persona que simplemente sabe lo que el proveedor le ha indicado. Así que a ver si tenemos suerte y encontramos alguna leche que le vaya bien. Porque de momento la pobre es la peor etapa que está pasando. Es la primera vez que aguanta tantos días sin hacer caca. ¿Cuánto lleva? Hoy cuatro. Pero es que me lo lleva fatal. Hoy voy a hacer caca si o si. Si no, mañana que tengo médico en el hospital de San Juan de Dios, que me la visiten. Porque lo está pasando la pobre. Mira el cuqui. No, caca. Mira el cuqui. No, caca. Mira el cuqui. Qué quieras de caca. Mira el cuqui está Martina, quiero revivir la victoria. Estamos con los cólicos aburridos, de verdad. Malditos cólicos. Sigo dándoles de momento la misma leche que le he dado, antistreñimiento y anticólicos. Porque hasta que no me recomienden otras, la verdad es que no les voy a cambiar. ¿Vale? Os he pedido recomendaciones por Instagram y por TikTok de qué le eche darle antistreñimiento. Y bueno, de momento, hay gente que me ha dicho que lo consulte con el pediatra. Es lo primero que he hecho, por supuesto, el pediatra ya lo he repetido antes. Que el pediatra lo único que me ha dicho es que vaya probando hasta que dé con la leche que le vaya bien. Entonces, me habéis recomendado mucho el fisio pediátrico para Victoria. Ya no solo por el tema de los cólicos, sino también por el tema del lagrimal. O sea que mañana, sin falta, vamos a cogerlo ahora con el fisio para que la traten. Y me habéis recomendado esto que ya he mandado el cuqui corriendo a la farmacia a comprarlo. Es esto. A ver si se enfoca. Me habéis recomendado esto que se llama... Enfócate. Esto. Se llama Routerín Gotas. Es un probiótico. Es un probiótico que supuestamente evita estreñimiento, corta las diarreas y ayuda a la flora intestinal, más ayuda con los cólicos. Son cinco gotas cada día y es un probiótico totalmente natural. No es malo ni para los bebés ni para los adultos, aunque la dosis es diferente. Sí que es verdad que el probiótico es bueno porque yo me acuerdo que cuando Victoria cogió... Todo mío. Sí, bueno mejor. Cuando a Victoria le pasó lo del ojito, que decía el médico que era conjuntivitis que me mandó el antibiótico, me dijo la de la farmacia, le estás dando un probiótico para el antibiótico y yo le dije que no porque no me lo habían recomendado. Al decirle que era por el ojito, me dijo que no es vía oral. Si es tomado, es recomendable que le des un probiótico. Y justo una amiga me lo mandó y esto que no le haces caso. Porque tú no le quieres dar a tu hija nada, que no te mande el médico y lo pasas de largo. Y ahora justo, después de que me lo habéis recomendado muchísimo, se ha ido a la farmacia y me ha informado, me he dado cuenta que era alguien que me lo recomendó. Pues eso, que ya se lo hemos dado. Vamos a dejar que pase el tiempo. De hecho, mañana me voy al hospital porque tengo visita ginecológica, ¿vale? Termino la cuarentena. Y... No quieres más, he bebido 30. Vale, pues no bebes más. ¿Veis lo que pasa? Que se acaba una toma muy lentamente porque con el tema de la naricita que no puede respirar, se cansa y termina de beberse en un biberón pues en dos o tres horas. Pero bueno, es lo que hay. Pues eso, que como mañana tengo que ir al hospital, me voy a ir muchísimo antes. Me voy a ir como dos o tres horas antes para que la visiten a ella, ¿vale? Que la miren de lo de la naricita, de los ronquidos, porque la doctora me ha dicho que me ha derivado al otorrino y yo me meto en la misma salud. No veo ninguna derivación, no veo nada. O sea, no sé lo que ha hecho. Si de verdad la ha derivado o no. De momento, yo no veo nada. Entonces, mañana que voy al hospital, que la revisen de la nariz. Me llevo mis vídeos donde están grabados los ronquidos de mi niña. Y que por favor le miren lo de la leche, que me recomienden una leche, pero no para evitar estreñimiento. No, para niñas estreñía. ¿Por qué ella se estreñía? Deja dormir. Porque me voy a probar 40.000 leches. Quiero una leche que le vaya bien. Y... Y lo del ojito. Pues ya está. Tómala aquí, cariño. La voy a tener aquí un ratito en la cama. Uy, que se despierta. No pasa nada. Si se despierta, le terminamos de dar el vídeo y mejor. Hola, cariño. Hoy, Erika se ha ido. El fin de semana a casa de la tita. Y cuando ha venido, me ha dicho... ¡Qué garra gorda que viene! La niña ha crecido. Y sí que es verdad. Sí que ha echado... Ha echado cachalote. Ahora sí que está cachalote. Ahora sí está cachalote, mi niña. También me han dicho que la estimule. Yo ya la estimulo. Le levanto su piernecita. Se las hago rotar y tal. De hecho, ayer conseguí que hiciera un poquito de caca y hoy otra vez. Pero es que una niña tan pequeña no puede hacer caca a base de estimulación. Tiene que ser por ella misma. Porque se acostumbran y luego no hacen caca. Mi amor. Vaya... Vaya dos fin de semana que has tenido en mi vida. Porque tú te lo llevas peor que nadie. ¿Eh? Y esto se ronquió. ¿Apareció pepapi? ¿Apareció pepapi? ¿Eh? ¿Viene con mami? ¿Viene con mami? Pues lo que os decía. Porque esta es la leche que yo le doy. Que se supone que es digest para el manejo dietético de cólicos y estreñimientos. O sea, nada. Nada, de nada, de nada. Ni una cosa ni la otra. Vamos a ver si la cosita esta, que además he mirado por internet, que lo más caro que vale, son 16, 17 euros y la han clavado al cookie 23. Por esto, 23 euros. Cuando lo hubiera comprado en otra farmacia me hubiera costado 11. Pero es que era orgía. Orgeada será la niña. Hubiera pagado, vamos. Mirad lo que es. Pero bueno, como son 5 gotitas al día, con esto tiene para meses. Esperemos que no necesite tanto. ¿Y qué chalote? Mira, 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 mira. 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 Hoy me ha sorprendido. Hoy estaba con Nindira montada las dos en el carrito y ha pegado un ronquido que primero se ha asustado ella. ¿Vale? Ha hecho de su propio ronquido. Pero es que Nindira que estaba en el carro montada a la inversa también ha hecho. La dos han hecho así. Se han asustado del ronquido de victoria sea. Madre mía. Cuantas complicaciones tiene mi niña. Pobrecita mía. Pero bueno, con paciencia. Poquito a poco la vamos a solucionar. ¿Vale, mi amor? ¿Vale, mi amor? ¿Vale, mi amor? ¿Choca? 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 Pues nada, Coqui. ¿Me voy a quedar aquí ya? ¡Oh! Nena. Mira cómo habla. Que le falta el aire y todo. Que habla. Que ya habla. Oh, no lo he entendido. Ya le digo ajo, ajo y empieza ella a hacer lo que ha hecho ahora. No, no le sale nada de ella. No, no le sale nada de ella. No, no le sale nada de ella. Martina se hace en la barriga, no se hace en la ropa, hija. Es que no le quiero desabrochar esto. ¿Qué te ha hecho la tata, mi amor? ¿Qué te ha hecho la tata a ti? Coqui. Ya lo ha entendido. Me ha costado días entenderlo, pero ya lo he entendido. Victoria no sabe nada. Una vez pesada, no sabe nada. No, no la ha tirado a ningún sitio ni la ha hundido. No. Es que Martina estaba emperrada en que los bebés... Pero de verdad, ¿me crees capaz de hacer eso? Sí. Lo dijiste, es muy convencida. Martina me dijo, mamá, recién ha sido saber nadar. Y yo le dije, no, cariño mío, no, no, no. Que sí, que yo lo he visto, que los bebés saben nadar. Y yo, Martina, que no. Que sí, mamá, que sí, que sí, que sí. Y yo le dije, vale, pues los bebés saben nadar, pero Victoria no. Por miedo que la soltara en la bañera o cualquier cosa. Oye, que no la voy a dejar bañar. Sí, yo no discuto, pero tú no vayas a tu hermana sola. Ya te lo digo. A tu hermana la baño yo. Ya. Aunque, es que yo le dije, Martina, los bebés que saben nadar son los que tú ves por el TikTok o por Instagram. Y son los bebés que sus padres llevan a la natación. Y no todos son de los que sueltan y saben nadar. No, 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 no. ¿Me quiere comer la cara? Le ha costado hasta ahora, eh, le ha costado. ¡Mira! 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 ¿Cómo dices ajo tan chiquitita tú? A ver qué has dicho, cariño. Está mirando para la cámara, eh. Sí, mira, mira, ya está apuntando a manera. ¡Poji! Esta va a ser la próxima. Esta va a ser... ¡Ah! Pero porque la cámara es negra y como ahora solo veo la de negro. Ella va a ser la siguiente que... que guierta. Ella va a ser la que lo herede. ¿Qué? ¡Ajo! 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 ¿Cookie? Parece de no. Tiene una pedazo en la lengua... ¡Así! 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 Venga, que te voy a tener tres horas en la cámara para decir... ¡Hola! ¡Nena, que la vas a dejar sorda! ¡Ay! ¡Aoy! ¡Que la bebida no le chillen! ¡Hola! ¡A vosotros os parece que he chillado! ¡Porque yo no he chillado! ¡Ve! ¡Ah! 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 El bebé no decía nada de verdad! ¡Esto lo ha hecho para su madre y para su hermana! ¡Qué sonido más raro ha hecho la niña, ¿no? ¡Eso sí! ¡Eso sí que era normal! ¡Vistoria! ¡Eres una maleducada! ¡Vistoria! ¡No me has puesto a pillarlo, eh! ¡Eres una maleducada, tía! ¿Cómo haces eso? ¡Habrá hecho caca! ¡Ya sabes! ¡No! ¡Eso es lo que hace, tirarse pedetes! ¡Pero suena! ¡El otro día! ¿Te acuerdas maldita cuando hizo la...? ¡Me ha quedado confundida! Digo, ¿la has hecho con la boca? ¿Te acuerdas cuando así tiró uno que no paraba? Era... 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 Y nos miramos todos y dijimos... Tiene que ser una silla, ¿no? Un mueble... No, no... Era victoria ¡Al principio no me ha enterado para que no sea ella! ¿Qué has hecho, mi amor? Espérate que está levantando las piernas, vamos a despedir el vídeo ¿Qué? ¡Ajó! 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 ¡Ajó, mi niña! ¡Dile ajo a la mami! ¡Mi bebé! ¡Ajó! ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, Kuki! ¡Me quedo aquí comisor! ¡Qué susto! ¡Ostras! ¡Nina! ¡Mira si se ha hecho caca! ¡Uy, ojalá! ¡No, no! ¡Yo creo que no! Bueno, me lo voy a enseñar Pues nada, eso es Kuki Que ya os contaré Que yo mañana la llevaré al hospital A ver si tenemos suerte y sacamos ya alguna conclusión Sobre todo por ella ¡Uy, pues no se la ha cagado! ¡Pero como un champé o nina! ¡Estás podrías! ¡Por dentro! Que la leche hay tres o cuatro días atascada No puedo ver el pañal A ver ¡No, no! ¡No! 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 ¡Para caerle a la nina! ¡Deja la calentín! ¡Sí, por favor! ¡Sí, jejeje! ¡Pobrecita mi niña! Es su ratito de juego Así que nada, con guión mando un beso súper fuerte Que ya me toca disfrutar de ella un ratito Y jugar con ella un ratito Que muchísimas gracias por las recomendaciones De verdad el corazón Y por darle esas ideas Porque esto me va a ir genial Y es gracias a vosotros